Quiero hacer un llamado al presidente de la República para que haga un ejercicio para que nos diga qué está pasando con su familia, esto ya no es normal. Pío y Martín López Obrador sorprendidos llevándose fajos de billetes, la prima Felipa contratotes en Pemex, el hijo José Ramón su mansión en Houston, ahora el otro hijo Andy, una red de tráfico de influencias que está debidamente probado y por cierto vamos a presentar las denuncias correspondientes en Sedatu y ahí tiene que responder el secretario de apellido Meyer, por supuesto hijo de un amigo personal de Andrés Manuel López Obrador, por esto, porque no es permisible, no puede ser, algo pasa. Bueno, hasta la sobrina está emitida, fue capturada en llamadas telefónicas pidiendo moches. Ha concluido su tiempo, señor diputado. Concluyo con esto. Y concluya. Nada más diría que cuiden y hablen primero de lo que no quieren hablar, que es el cártel de Andy. Es cuanto, gracias. Ese modus operandi de darle a las constructoras toda la cancha para que a costillas del desarrollo urbano de las poblaciones se enriquezcan, eso es lo que hoy es la oposición en este país. Ha concluido su tiempo, senador. Quédense con su cártel inmobiliario que nosotros seguiremos denunciando y acompañando todas las denuncias de los habitantes de la Ciudad de México y de otros estados de la República.